El servicio de nutrición y dietética es un servicio bastante complejo. Nuestra mayor responsabilidad es la de la producción y distribución de los alimentos a todos los pacientes, tanto ingresados en la unidad como también a los de consulta externa. El servicio básicamente tiene bastantes áreas, es un servicio muy complejo. Tenemos el área de recepción y almacenamiento de todos los insumos. En esta área trabajan los ecónomos, que son los encargados de velar por el adecuado abastecimiento de todos los insumos para garantizar una producción adecuada de alimentos de calidad. Asimismo, tenemos el área de producción y distribución, que consiste en la preparación de cada uno de los menús, que son realizados específicamente para servir de una manera adecuada e inocua los alimentos que se le van a proporcionar a los pacientes. Tenemos también que se trabajan dietas de 1,200 hasta 1,800 kilocalorías para pacientes diabéticos. Tenemos las dietas hiposódicas, que son dietas restringidas en sodio, en las cuales debemos de omitir todos aquellos alimentos que puedan alterar en algún momento la salud del paciente. Tenemos también las dietas hipograsas, que son dietas restringidas en grasa. También se produce alimentación para los pacientes pediátricos, que va a estar variada en su consistencia dependiendo de la edad de los niños. El servicio de nutrición está conformado por 45 personas, dentro de las cuales nos encontramos nutricionistas, dietistas, secretaria, ecónomos, camareros, jefe de cocina, cocineros, ayudantes. Es un servicio bastante complejo en el cual velamos por la adecuada manipulación y servicio, producción de todos los alimentos. La producción aproximada es de, en el desayuno producimos 280 porciones de dieta libre, aproximadamente 80 porciones de dieta modificada. En el almuerzo sí aumenta más la producción. Tenemos alrededor de unas 300 raciones de dieta libre y siempre la dieta modificada son 80 porciones aproximadamente, incluyendo las dietas pediátricas. El Hospital Juan José Arevalo Bermejo invierte aproximadamente 165 mil quetzales mensuales en la adquisición de insumos para la producción de alimentos, incluyendo dietas libres y modificadas. Todos los insumos que ingresan a la unidad son de calidad, se solicitan por medio de peso, se solicita que llenen ciertos estándares de calidad que son supervisados por la dietista al momento de la recepción y así mismo al momento de la producción nuevamente para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Tenemos áreas específicas para refrigeración, contamos con tres cuartos fríos, uno para el almacenamiento de frutas y verduras con controles de temperatura adecuados. Tenemos un cuarto frío para el almacenamiento de productos lácteos y alimentos preparados y otro cuarto congelador para todo lo que son las carnes, para garantizar que todos los productos que ingresan estén adecuadamente almacenados previo a su preparación. Tomando en cuenta todos los detalles que les mencioné anteriormente, podemos garantizar que la alimentación que se sirve en el seguro social es una alimentación que llena los requerimientos nutricionales de cada paciente y garantizando la inocuidad de los alimentos que se consumen. ¡Gracias!